¿Ya viste el uniforme, por cierto? Sí, ya lo vi. Ok, bueno, vamos a mostrárselo. ¿Te gusta o no te gusta? O sea, primero, bueno, vamos a aclarar, no es Nike, no es Nike, no es Nike, es New Arribal, así que... Pero es el uniforme, y no es igualito a esto, o sea, vimos la foto de verdad, vimos la foto de verdad, pero no me desagrada, no me desagrada. Lo que, si te doy mi opinión como experto uniformólogo, yo pensaría de que tenemos muchos tipos de letras, y me gusta la consistencia, porque si tenemos un logo con un tipo de letra establecida, me gusta ese tipo de letra. Tú no ves que los Phillies inventan, y los Phillies se ponen a... No, los Phillies tienen su tipo de letra, y lo utilizan en todos sus uniformes. Ese es mi opinión. Lo que creo es que, bueno, New Arribal está buscando como darle un cambio distinto, ¿no? A todos los uniformes que ellos están realizando este año, y parte tal vez del marketing, de todo el trabajo, y... Pero a mí me gusta esta camisa con las rayitas, y se ve linda, y que cuando se vean puestos el uniforme, y estén jugando, y estén ya en el terreno del juego, se podrá tal vez apreciar de otra manera. Sí, 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 claro que sí. Vemos los otros, ¿tienes? Ok. Ya voy para allá, así se vería, por cierto, completo, con la gorra con la Z, o sea, que sería más o menos este. Ajá. Estos básicamente son, obviamente, los diseños, ¿no? Esos diseños, evidentemente, claro. ¿Cómo se ven? El naranja, que tendría, pues, azulia en el pecho, en todo caso el uniforme de visitante, que luciría así, en este con el águila en la gorra, todas las gorras negras. Y este alternativo, que no sé si finalmente lo van a usar, si llegó o no, es este negro, que este sí me gusta, de verdad. Si le soy sincero, este es el que más me gusta. A pesar de que cambiaría alguna cosa, pero el estilo del uniforme me encanta. ¿Sabes por qué se parece mucho al que se puso Rafael Álvarez? Tú lo mostraste en la barajita de la 99-2000. Sí, correcto, correcto. Que tenía como una, en redondo aquí, el logo del equipo. Ajá, exacto. Sí, sí, correcto. Este me gusta. Sí, aquí está, mira este. Este, mira. Así es. Y ese fue el uniforme, y ese fue el uniforme, vamos a decir, fue el uniforme que más usamos. Porque era el que como que Manos traía suerte en aquel momento. Sí. Sí, ese fue el que se hizo, el que se hizo muy, muy, muy constante en ese equipo campeón de esa 99-2000. Exacto. A mí me gusta mucho este. Tengo información de que este no llegó, o no ha llegado. Esto, esto es información. Son, o sea, el City Connect, y el City Connect, muestra el City Connect de, el de Hornos City. A mí, es verdad que a mí no me gustan los, ya, ya, ya yo me declaro, y eso lo vamos a hablar de en uno de nuestros espacios. No, me voy a volver en contra de los uniformes City Connect, no de las águilas, de todos, de todos los City Connect. Bueno, es parte como de unirnos la ciudad con el equipo, ¿no? Y bueno, tratar de buscarle qué te puedo, cómo lo puedo catalogar lo de los City Connect a nivel del béisbol, que usaron mucho en las grandes ligas, y este año aquí varios equipos van a tener el City Connect. Este, es, no sé, es algo como tratar de conectar a la ciudad con la organización. ¿Te gusta el de la sabana? ¿Te gustó el de la sabana, que parece una botella de cocuy? No, bueno, yo no, no, no opino. Bueno, o sea, las salas sacaron uno, las, eh, eh, Lara también tuvo uno, Caracas también tenía uno, que eran las torres, ¿no? El de Lara era unos colores también, pero bueno, el de Lara, en teoría eran los crepúsculos, no pareció que quedó así en la impresión, pero, pero, pero esa era la idea. Esto lo veo como con mucho negro, ¿no? Este uniforme lo veo como mucho negro. Es por los apagones, es por los apagones, por los apagones. No, 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 negro es por los apagones. Por eso es Apagón Connect, ese vaya para Julio Hernández, este, el crédito del Apagón Connect. Apagón, Apagón City. City Apagón. Ese, esos son, este es entonces el, el Siricon Connect, el uniforme que va a usar entonces el equipo de las Águilas del Sur. Le insistimos, para que quede claro, estos modelos que ustedes están viendo aquí fueron los diseños iniciales que se hicieron. Ya habrá que verlos con la marca oficial de las Águilas, que va a vestir a las Águilas en esta temporada 2024-2025. Bueno, señores, estamos llegando al final de este programa, estamos llegando al final de este episodio de A la Carga. Bueno, Rafa, primero, de nuevo, de pana, bienvenido de regreso a la organización. De verdad que contigo ganamos, contigo ganamos. Así que es una, es una, y no te lo digo abiertamente, te lo digo también, sabes, dentro y fuera de cámara, este, realmente creo que aporta mucho al equipo, tu experiencia, este, tu conexión con el equipo. Y esperamos que este sea apenas el primer año de una relación que dure mucho y que logres impactar positivamente a la organización. Dale tu mensaje a los fanáticos. Mi mensaje a los fanáticos es que crean en el proyecto, crean en las ganas de la organización, de la directiva, de todo el departamento que está en la oficina, del deseo de hacer las cosas y de tratar de poner los mejores jugadores, no nada más dentro, también fuera del terreno, porque también el jugador tiene que ser un ejemplo fuera del terreno para que puedan, podamos llegar a lejos, a lo que, al norte que queremos, que es clasificar, como siempre he dicho, ir paso a paso. Y gracias por la oportunidad, gracias, te conozco desde hace tantos años, gracias al béisbol uno tiene la oportunidad de conocer tantas personas y tú eres una de esas personas, Gilberto, que a través de los años hemos agarrado cada quien, ¿no?, un rumbo en este camino del béisbol que es tan bonito, ¿no?, que el béisbol tiene tantos caminos en la cual tú puedes desenvolverte y de verdad que agradecido por la oportunidad, sabemos la calidad de personas que tú también, ustedes son y lo que han hecho y lo que representan en los medios hoy en día, por su trayectoria y agradecido por la oportunidad y a las águilas de todas estas oportunidades que me están dando para así poder aportar y ayudarlos a ganar un campeonato. Rafael Álvarez, te voy a comprometer públicamente a que al menos una vez por mes, una vez por mes, o sea, esta es la de octubre, una en noviembre y una más en diciembre, cuando menos tengamos la oportunidad de tener la visión de la gerencia en el transcurso de la temporada. Así sea por un ratico, entendemos que vas a estar mucho más ocupado, evidentemente, cuando todo comience, pero sí que por lo menos tengamos la oportunidad de que al menos tengamos 15 minutos de la voz de un directivo dándole a los fanáticos la actualización, cómo están las cosas y evidentemente ese feedback que siempre es tan necesario, porque en las tribunas ya yo sé lo que te van a gritar. Yo también, me lo gritaron bastante durante 20 años. Rafael Álvarez con nosotros en esta emisión de A La Carga, gracias Rafa, te deseamos la mejor de la suerte y gracias a ustedes por acompañarnos durante todo este episodio en A La Carga en una presentación de Harina Pan alimentando la pasión por el béisbol con el Arepa Power a través de Sportsmax y de toda la plataforma Diamante 23, Sports Venezuela, Nido Aguilucho y Diamante 23, Silberto González, soy León Terlandino y nos vemos en la próxima emisión de A La Carga con las Águilas del Zulia. Chau, chau. Ya me lo bendiga. Águilas a la carga en Diamante 23, volando con Harina Pan, alimentando la pasión por el béisbol. Arepa Power. Águilas del Zulia Águilas de Venezuela Máquilas por del Temple Álvarez, turma, foquita. Paditos con el avión. Batazo largo en dirección, vale. La bola levanta y levantando. Parece que va a ser un gran... Efectivamente, cuadrangular de... ¡A la carta!